Hola, mi nombre es Belén Rodríguez, soy ingeniera en telecomunicaciones, residí en la Universidad Nacional de Río Cuarto y actualmente trabajo como desarrolladora de software en la empresa Ascentio Technologies, en proyectos vinculados al vertical espacial. En la columna de hoy te voy a estar contando un poco sobre el New Space, una verdadera revolución en la industria espacial. Puede que en algún momento al mirar el cielo hayas visto un tren de luces. Muy probablemente se trate de los satélites de la compañía Starlink de Elon Musk. No es un suceso aislado, estamos viviendo un boom en la industria y cada día la cantidad de satélites que orbitan la Tierra e incluso otros planetas está creciendo exponencialmente. Pero como humanidad, digamos, hace muchos años que enviamos satélites del espacio. Entonces, ¿qué es lo que está cambiando y cuáles son las innovaciones tecnológicas que podemos esperar al respecto? Empezamos entonces por las aplicaciones que tenemos hasta el día de hoy. Si usas un celular o usas páginas web, probablemente estás usando datos satelitales, quizás sin darte cuenta. Si usas GPS, estás usando datos de una constelación de satélites que opera a un par de miles de kilómetros de Tierra. O si usas una aplicación que te muestra un mapa, probablemente estás usando datos de satélites de observación de la Tierra, satélites que sacan fotos del mundo constantemente. Incluso puede que tu servicio de televisión sea gracias a un enlace satelital. Por ejemplo, los que proveen los satélites geoestacionarios como el ARSAP. Los satélites son parte de nuestra vida diaria y al día de hoy tienen millones de aplicaciones. Puedo hacer cosas muy sencillas como ver mi casa en Google Maps o puedo hacer cosas un poco más complejas. Puedo, por ejemplo, asesorar un productor agropecuario sobre cuál es la estrategia óptima para sembrar la Tierra en base a las características de la humedad. O puedo conocer cosas como la salinidad del mar, el campo magnético terrestre. Incluso se han logrado cosas mucho más complejas como construir un mapa de otro planeta. ¿Y cómo logramos hacer todo esto? Los satélites, hasta hace un par de años, eran proyectos que eran necesariamente muy complejos y muy, muy grandes. Si no es más lejos, veamos el caso nacional. Los satélites SAOCOM-1A y 1B, lanzados hace un par de años, pesaron alrededor de 3 toneladas y tenían antenas de 10 metros de largo. Estamos hablando, para tener una analogía simple, de poner un colectivo pequeño en una órbita a 700 kilómetros de la Tierra. Esto, por supuesto, es un proyecto que involucra muchísima gente de muchas áreas, mecánicos, aeronáuticos, telecomunicaciones o de software, y muchos, pero muchos años de trabajo en juego. Entonces, ya sabemos que podemos poner satélites en órbita y podemos hacer cosas bastante complejas en el espacio. ¿Qué es lo que está cambiando entonces hoy en día? Como sucede con todas las áreas de la tecnología, la electrónica cada vez se vuelve más compacta, más eficiente y más barata. Pensemos nomás en los celulares o en las computadoras del día de hoy. Cada vez tengo dispositivos más chicos que tienen más funcionalidades y más capacidad de procesamiento de datos. Sin ir más lejos, un celular de hoy no tiene nada pero nada que envidiarle a una computadora de escritorio de hace un par de años. Exactamente lo mismo pasa en la industria satelital. Cada día puedo construir satélites más pequeños, con muy buenas prestaciones y una gran capacidad de procesamiento de datos. Esto hace que el día de hoy existan satélites tan chicos como una caja de zapatos, que pesan alrededor de un kilo. Por supuesto, estos avances no sólo tienen que ver con los satélites de manera aislada, sino que afectan a todos los actores del vertical espacial. Los lanzadores, que son los cohetes necesarios para poner un satélite en órbita, cada día son más robustos, más confiables e incluso han llegado a ser reutilizables, como los lanzadores de la SpaceX. De esto es de lo que hablamos cuando hablamos de Netflix. Los satélites y los cohetes se vuelven cada día mejores, más robustos, más baratos y más compactos. A partir de este cambio de paradigma, tengo una nueva posibilidad. Puedo lanzar cientos de satélites, más pequeños, de una manera relativamente rápida y barata. Obviamente, dando lugar a un millón de aplicaciones posibles. Las aplicaciones que mencionamos ahora van a seguir existiendo. Pero ¿cuáles son las nuevas que pueden surgir? Hablamos más temprano de los satélites de Starlink. Imagínate que la red de satélites de Starlink son un montón de computadoras orbitando en el espacio. Esta red está especialmente diseñada para dar internet en lugares del mundo donde las redes tradicionales no llegan. No sólo es cualquier conexión de internet. Se trata de una conexión de internet de mucha velocidad y un tiempo de espera muy bajo. ¿Eso qué significa? Que podés usar internet no sólo para aplicaciones tradicionales como navegar, sino que también podés hacer cosas como jugar juegos en línea o transmitir vídeo. Starlink ya está operativo en algunos lugares del mundo, pero no es la única empresa. Ya hay varias otras compañías que están tratando de hacer algo similar. Es sólo cuestión de tiempo para que un servicio así ya empiece a operar en nuestro país. Por otro lado, hay grandes avances en materia de imágenes satelitales. Hay empresas como Sotelogic, que es una empresa de base argentina, cuyo gran objetivo es dar imágenes en tiempo real de alta resolución de cualquier parte del mundo. Esto trae cambios muy importantes. Imagínate que vos no sólo ya vas a poder ver el techo de tu casa, sino que también podés ver en tiempo real a la gente o a los autos que pasan por la vereda. Eso significa un cambio rotundo en muchísimas industrias, en cuestiones como la seguridad nacional e incluso la cantidad enorme de aplicaciones que pueden surgir para usuarios como nosotros. La tecnología se está volviendo tan potente y tan accesible que ya no sólo se trata de mirar la Tierra. Al día de hoy hay empresas que están poniendo sus ojos en otros lugares del espacio. Hay satélites orbitando diferentes planetas y telescopios espaciales que observan el espacio profundo, enviando esas imágenes a la Tierra para que luego puedan ser analizadas y procesadas. Hubo muchos avances en este material en los últimos años. Probablemente escuchaste hablar del Perseverance, que es un rover enviado a Marte, o de los vuelos de turismo espacial que están siendo realizados por empresas como Blue Origin. Actualmente hay empresas e investigadores pensando cosas como cómo cultivar hortalizas en el espacio, cómo construir instalaciones en la Luna o incluso cómo establecer comunicaciones de alta velocidad interplanetarias. Ya no se trata de una novela de ciencia ficción, sino que son cosas que realmente están sucediendo hoy en día. Ya no resulta una locura pensar, por ejemplo, que ya que un par de décadas, alguno de nosotros esté haciendo una videollamada con su familia, pero desde un hotel en Marte. ¿Y Argentina qué lo hubiera ocupado en esto? Argentina siempre fue un referente en materia espacial en la región, y en medio de la vorágine de New Space no se queda atrás. Hay proyectos nacionales que involucran grandes avances tecnológicos, un ejemplo claro en la nueva generación de ARSAT. Y también hay empresas privadas, de base argentina, que están trayendo innovaciones muy importantes del juego. Desde imágenes de satelitales de alta resolución, o computadoras con gran capacidad de procesamiento para satélites, o hasta cosas como remolcadores espaciales que vendrán a ser una especie de Uber, pero en el espacio. El futuro llegó hace rato. La industria espacial está en pleno auge y las innovaciones tecnológicas llegan cada día más rápido. Ahora está de nuestro lado pensar el mundo que queremos construir a partir de toda esta tecnológica. Esto es todo en esta oportunidad. Espero que hayas disfrutado tanto esta columna como yo disfrute el apasionante mundo del espacio. Nos vemos la próxima.